Hola chicos y chicas, espero se encuentren super bien y hoy es viernes 31 de agosto y les traigo un videito un videito iba a decir, un videito de la 99 cents only store bueno vamos a comenzar con las cositas que les traigo y vamos a comenzar por esta lonchera déjenme ver si trae el precio aquí me parece que no lo trae pero si no mal recuerdo me costó 2 dólares con 99 centavos y se me hace que el precio está muy bien no estoy segura pero creo que estas loncheras estaban en Toys R Us si no mal recuerdo, estaban como en 10 o 15 pero si no eran de esas mismas pues entonces me equivoqué pero creo que si y miren 2.99 o 1.99 no me acuerdo porque hay otras que estaban más caras pero la mayoría ese es el precio y miren estas las compré hace como unas dos semanas pero las otras cosas las compré o sea nuevas solamente que esta no la había sacado porque me olvidé de ella pero como ahorita encontré otras loncheras dije pues la pongo de una vez pero de estas todavía la otra vez que fui a la tienda hace como una semana todavía había una por si quieren fijarse la siguiente lonchera que compré fue esta que esta fue más carita se me hace esta miren el precio fue a 3.99 pero miren que bonita está y para lo que yo las compré son para guardar cosas yo la verdad no, pues no las voy a usar de lonchera son más como estilo más para niños pero esta me gustó muchísimo la verdad no pude pasar a comprarla ahí me gustan las cosas de Hello Kitty me gustan mucho las cosas que son así como estilo holográfico y como yo tengo bastantes bálsamos labiales porque los colecciono tengo pensado a lo mejor guardar muchos aquí y como aquí pues se pueden conservar bien pienso yo la siguiente que compré porque me traje 3 o sea que su amiga Sandra no pudo comprar solamente una la verdad tenía que comprar las que le gustaban no creo que esté también eso pero bueno bueno la siguiente que me compré fue esta la realidad es que yo no soy muy fanática de Harry Potter de Harry Potter pero esta me gustó mucho porque está en forma de caricatura se me hizo muy curiosita y dije bueno pues la compro también este está como resaltado el diseño está como un poquito abultado como esponjadito está bonita esta creo que salió en 2.99 la verdad no se bien y pues no lo encuentro el precio pero me parece que esta es 2.99 igual que la de Coco pero la de Hello Kitty si fue 3.99 continuando con las cositas déjenme mostrarles unos carritos de la marca Hot Wheels de la liga de la justicia de los Justice League y estos muñequitos de Star Wars estos la verdad los pueden encontrar donde sea por 99 centavos o 98 centavos o no me acuerdo cuánto a veces hasta menos pero pues a veces también compro algunos ahí estos si la verdad estuvieron más caros hace un tiempo ahorita y algunas tiendas ni siquiera los venden pero 1.99 déjenme decirles que es un buen precio para estos juguetes de Star Wars también me traje esta bolsita que dice que es como un folder miren aquí dice no es un sobre perdón un zipper envelope por 1.99 la verdad está súper grande si le caben hojas así como de tamaño regular o una libreta está bastante amplio y me gustó mucho la verdad me traje también este que dice 24 pockets presentation y es de esos tiene los papelitos transparentes que hace mucho yo compré para meter unos documentos pero la verdad se me hace más padre así porque el otro lo tenía que poner en binder en una carpeta y este no porque ya viene listo así que me gustó y dije pues me lo yo y pues está padre continuando con las compras de esas cosas también compré estos otros que esos sí costaron un dólar también esto miren un liner de una sirena cosas que se me hicieron padres también este glue pin de Elmer's por un solo dólar se me hizo que estaba muy bien esta compra este pegamento estas gel extreme miren gel pins y la verdad no sé si son todas negras o de colores si son negras pero miren están bonitos los colores déjenme un poquito para acá esto para poder mostrarles miren también compré estos que la verdad se me hicieron súper bonitos este es un gato unicornio es algo para colgar pero quiero decirles que estos también los pueden usar como centros de mesa como para decorar alguna fiesta de niños o algo de niño o niño lo que sea pues lo que ustedes gusten tienen en estilo sirena unicornio este gatito y era otro no sé si era un flamingo no recuerdo pero déjenme decirles que estos yo ya los había visto en instagram desde hace como dos meses y en mi tienda apenas llegaron el otro día fui y había uno nada más era un flamingo y apenas hace unos días acabo de ir por estos y miren ya llegaron de estos y pues en mi área apenas son nuevos a lo mejor en la área de ustedes ya los hayan visto pero puede ser que en su área si no habían llegado lleguen todavía porque como les digo acá conmigo ni siquiera habían llegado apenas llegaron la verdad que se me hace muy padre como para decoración en una fiesta como de centro de mesa cada mesa ponerle uno se me hace muy muy padre y ya voy por las últimas cositas de las últimas cositas que compré fueron este a 1.99 de Maybelline es un foundation blending sponge miren está súper bonito súper curiosito a 1.99 no sé la verdad cuánto valía pero me gustó y dije bueno me la llevo y por último déjenme mostrarles esto que hay muchos no creen que solamente son estos estilos hay muchos estilos de estos y de estos yo he comprado en otra tienda que es como de que es similar a esto pero bueno en el dólar pues pero también hay en Michael's y déjenme decirle que están ahorita aquí súper baratas en Michael's no Michael's es una de mis tiendas favoritas pero tengo que decir la verdad si están más caras ahí compras un pedacito así como por 4.99 con descuento lo puedes encontrar a 3 dólares con suerte y 2.50 pero miren un dólar y trae muchas pueden decorar cualquier cosa con ellas en la dólar también tienen pero me dio gusto que aquí ya sacaron también y hay de muchos estilos tienen de muchos colores y tienen muchos muy padres como estos de colores están súper padres 100% recomendadas pero bueno chicos y chicas esto es toda mi compra de esta vez que les quería mostrar espero que les haya gustado espero que tengan un excelente día tarde y noche les digo esto porque a la hora que me estén viendo yo los saludo y les deseo que tengan un excelente día muchos saludos suscríbanse espero les gusten mis videos pronto te veré más cuídense mucho y como siempre les digo hasta la próxima bye bye chau chau